El primero tiene que ver con este diario de aterrizaje que viene en la colección de Bosque Energético, esta editorial tan interesante, y estoy hablando de Diario de Aterrizaje de Laura Ortiz Gómez, esta autora que nació en Bogotá en 1986 y que cuenta en este diario el diario de un regreso, el diario de una ruptura, el diario de un reencuentro. La lógica del diario que genera esta editorial que dirigen Andrés Galina y Eugenia Pérez Tomás tiene la lógica de recrear solo diarios y entonces uno entra en la psicología de esos otros yo, probablemente los autores, en este caso una joven que vuelve a Colombia después de haber vivido aquí en la República Argentina, después de haber tenido un novio y después de haber esa relación no prosperado. ¿Qué sucede? Se reencuentra con su madre, se reencuentra con su país y también empieza a remontar esa historia desde lo que aparentemente es banal para entrar en lo profundo, para entrar en la lógica del duelo, entrar en la lógica de los vínculos y entrar también en lo que significa ese aterrizaje al que alude el título que tiene una profundidad mucho mayor a su primera acepción. Y uno va también comprendiendo lo que significa la pérdida, ¿no? La pérdida y cómo el otro puede ser un conocido, un amor o un desconocido perfecto en este diario que cuenta mucho algo de este tiempo, que es el final de relaciones que a veces duran muy poco. Bueno, lo destaco. Vamos al segundo. ¿Quién es? Luciana Peker. Bueno, Luciana Peker y el amor, eso se hace. Primero es excelente el título de Luciana Peker que tiene libros memorables. Obviamente Darío Stanschreiber es el cómplice ideal y ahí está Luciana que es, como todos sabemos, una de las grandes referentes, sí, claro, una rockstar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, en el amor es o se hace, lo que plantea es algunos puntos de este tiempo extraño, yo diría de transición, ojalá, entre la mirada machirula, diríamos en lenguaje coloquial o machista o patriarcal del pasado, que no es del pasado, por más que todos querramos que lo sea, y este tiempo hacia unas nuevas formas de masculinidad, hacia nuevas fórmulas de vínculos, hacia nuevas formas de encuentro, ¿desde qué lugar lo transitamos? Luciana Peker marca algo que es muy interesante, que son no solamente algunas respuestas, sino muchas preguntas respecto de cómo se da ese cambio de mentalidad para transitar algo que siempre defiende, que es el deseo, incluso defendiendo obviamente a la mujer como sujeto de deseo, como sujeto de derecho de deseo, podríamos decir, porque siempre se ha negado eso sobre las mujeres, que puedan ser las que tomen la iniciativa y demuestren que pueden desear. Aquí lo que hace también es poner la perspectiva sobre varones y mujeres, sobre unos y sobre otras, con la inteligencia de textos muy cortos, pero muy agudos, ¿no? Muy que nos interpelan. Me ayudó a pensar mucho, ¿eh? La editorial Academia Antártica, así que gracias a Luciana Peker, que siempre está produciendo, porque es una máquina de crear y de decir cosas que valen la pena. El tercer libro es una novela, me voy a lo clásico, me voy a una novela de género, ¿de género qué? Género policial, claro. Una novela de una historia del estilo clásico del policial, estoy hablando de Los Incidentes, de Agustín de Luca, Larria la editó. Es muy joven este autor, nació en el 89, en Lomas de Zamora, y de qué va esta historia que te engancha desde la primera página, y eso es un gran mérito en la literatura, que compite con tantas cosas hoy para que le quiten el lugar. Bueno, cuenta una historia muy singular. Es una mujer que se separó de un hombre que, sin embargo, está presente en su vida. Hay una tensión allí, ¿no? En ese ex. Pero creyendo que los vecinos, los de siempre, están haciendo ruido a la madrugada, se despierta, enojada, creyendo eso, y se da cuenta que es un teléfono celular que está sonando en el medio de la madrugada, mientras ella duerme con su actual pareja, que es otra, naturalmente, y es ese ex novio que le dice desesperadamente, vení. Y allí entra en el debate de, ¿qué hago? ¿Le aviso al que duerme conmigo? ¿Voy a socorrerlo? ¿O voy en ayuda de eso que no sé qué es lo que pasa? Bueno, allí empieza esa historia que tiene que ver con la incógnita, con la tensión, con lo policial que se va a ir desatando, y otras tramas y otras voces que se van superponiendo en una historia muy bien escrita, prometedora. Entiendo que es la primera novela, segunda novela, pero que marca una voz autoral muy interesante, creo destacada y celebrada, nada menos que, por ejemplo, por Guillermo Martínez, que nos insistió y bien acertado está, en que la destaquemos y la leamos. Así que vale la pena también los incidentes. Nos gusta conocer nuevas voces literarias. Bueno, ahora nos vamos a avanzar.